¿Qué tal amigos? Bienvenido a este video Bueno, hoy les voy a enseñar lo que es la serie de Taylor y una particularidad que posee, que es la de McLaurin que ya les voy a explicar a continuación Bueno, la serie de Taylor viene definida como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito y de todos estos términos ya les voy a explicar cuál es cada uno el que dice f elevado a la n de a es que nuestra función, nosotros le vamos a ir evaluando las derivadas y luego esas derivadas vamos a evaluar en el punto que a nosotros nos dan y entonces, evaluado en ese punto, ese sería el valor que debe ir aquí en vez de f a la n de a Bueno, por el polinomio x menos a a pasa a ser el punto x luego elevado al número de término de la serie sobre n factorial, que es el número de término de la serie Pero bueno, vamos a hacer esto con un ejemplo para que se pueda desarrollar de mejor forma, ¿no? Ah, por cierto, se me olvidaba la de Maclaurin simplemente sería por x sin restarle la a ya que la de Maclaurin solamente se analiza en el punto 0 eso es lo único que debemos saber y que para nosotros poder obtener la serie de Taylor o de Maclaurin en un punto determinado la función debe ser continua no debe tener cortes ni tener asíntotas ahí y debe ser totalmente derivable así que bueno lo primero que vamos a hacer voy a empezar con la función logaritmo natural de x a esa función la he derivado una vez y como sabemos la derivada es 1 sobre x la segunda derivada es menos 1 sobre x cuadrado la tercera 2 sobre x cubo y la cuarta derivada es menos 6 sobre x cuarta bueno, se recomienda que se haga hasta una tercera o una cuarta derivación para nosotros poder observar luego el término en décimo de la serie, ¿no? así que bueno con esto vamos a venir a evaluar los puntos que a nosotros nos dieron es decir, con este punto de aquí, ¿no? con el x igual a 1 bueno, incluimos primero la notación que sería f' de 1, ¿no es cierto? como ya sabemos que es 1 sobre x nos va a quedar 1 sobre 1 y esto es igual a 1 ¿no es cierto? entonces vamos ahora con la f2' de 1 esto me va a quedar igual a menos 1 sobre 1 al cuadrado que es 1 entonces esto me va a quedar 1 ahora voy con el f tercera derivada en el punto 1 y esto sería 2 sobre 1 al cubo que me queda 1 que es 2 entonces esto no es cierto y este de aquí sería f cuarta en el punto 1 y sería 6 menos 6 sobre 1 y esto es menos 6 listo ahora que nosotros ya tenemos reemplazado eso vamos a proceder a aplicar la fórmula de acá entonces como ya les dije la serie se puede definir como f de x o también algunos suelen ponerlo taylor de x se va con el trato de mayúscula pero más se acostumbra a poner la f de x así que bueno vamos a comenzar vamos a poner primero este en el punto dado va a ser f a la n que nos va a valer 1 por el x menos como ya les dije que el punto x el valor del punto x pasa a ser la a entonces sería x menos 1 elevado a la 1 sobre n factorial que es 1 factorial ahora sería más voy con el segundo nos salió menos 1 entonces sería menos 1 por x menos 1 como me dice la n sería el cuadrado sobre 2 factorial más voy con este sería 2 por x menos 1 al cubo sobre 3 factorial y sería más bueno voy a ponerla aquí abajo porque ya no me alcanza arriba sería menos 6 por x menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial y esa sería la serie que nos queda pero nosotros tenemos que tratar de buscar el término enésimo si no nos dicen que lo hagamos hasta un polinomio de tal grado por ejemplo si me dijeran que yo lo hago hasta un polinomio de tercer grado tomaría este este sería mi serie o si de cuarto grado sería todo lo que acabé de sacar pero como no me están diciendo ningún grado entonces tengo que yo obtener el término enésimo de esa serie para dejarlo expresado de esta forma en la suma total entonces vamos a seguir reemplazando datos y simplificando lo que podamos entonces bueno este f de x ahora va a ser igual a bueno este 1 y este 1 factorial se pueden ir porque ya sabemos que es 1 entonces me queda x menos 1 y como es elevado a 1 lo puedo dejar x menos 1 menos por el menos que contiene aquí el menos 1 y sería x menos 1 al cuadrado sobre 2 factorial más 3 factorial es 3 por 2 es 6 ¿no es cierto? entonces con este 2 de acá arriba bueno voy a hacerlo todos los pasos para que no se compongan entonces x menos 1 al cubo sobre 6 sería ¿no es cierto? entonces aquí nos queda 2 2 factorial y sería y sería más perdón menos por el menos que contiene nuestro menos 6 de abajo entonces sería menos 6 x menos 1 a la cuarta sobre 4 factorial que es 24 más y ya vamos a buscar y ya vamos a buscar el término ahora ¿qué podríamos hacer aquí? podríamos tal vez simplificar ¿no? sería mitad 1 mitad 3 aquí sería sexta 1 sexta 4 ¿no es cierto? entonces ahora sí voy a dejar expresado de mejor forma esta serie de Taylor entonces sería f de x es igual a x menos 1 menos x menos 1 al cuadrado sobre 2 aquí sería más x menos 1 al cubo sobre 3 menos x menos 1 a la cuarta sobre cuarto más listo y una vez que yo ya tengo así totalmente simplificado y casi de la misma forma todos procedo yo a buscar el término enésimo de esta sucesión o de esta serie entonces ¿cuál sería el término enésimo de esto? vamos primero con los signos ¿no? nosotros nos damos cuenta que aquí van variando los signos por ejemplo aquí está el más acá está menos acá está más acá está menos ¿cómo logro yo que vayan variando los signos? tengo que darme cuenta que en todos los que son en todas las posiciones que son impares el signo es más porque aquí es el término 1 acá es el término 2 acá es el término 3 y está más de nuevo igual que en el 1 bueno entonces para lograr eso yo debo siempre ayudarme del menos 1 elevado a la n más 1 ¿no? porque si yo reemplazo el signo por ejemplo si reemplazo 1 aquí en la n me quedaría menos 1 elevado al cuadrado y me queda positivo si yo reemplazo el 2 en cambio me quedaría menos 1 elevado al cubo y esto es menos 1 entonces el signo ya hemos logrado sacar ahora me doy cuenta que se va repitiendo en cada uno de los términos si me doy cuenta se va repitiendo el x menos 1 pero se va repitiendo con un grado distinto como estaba al principio puesto aquí está el 1 ¿no es cierto? entonces esto sería la 1 como este es el primer término está la 1 el segundo término está la 2 el tercer término está la 3 entonces si me doy cuenta solamente se va elevando este polinomio al grado n ¿no es cierto? como no tengo más términos en los numeradores procedo con los denominadores este de aquí estaría sobre 1 ¿no es cierto? porque ya sabemos que por propiedades de las fracciones da lo mismo dividir para 1 ya que nos va a quedar el mismo resultado pero si me doy cuenta este es el término 1 está sobre 1 este es el término 2 está sobre 2 este es el término 3 está sobre 3 entonces ¿qué me doy cuenta? que el término en décimo va a ser siempre sobre n ¿no es cierto? entonces prácticamente este es nuestro término en décimo es lo que nos pedían sacar si no nos dan algún polinomio de tal grado que nos diga entonces la verdad la respuesta nos quedaría expresada así nos quedaría sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito ¿por qué no lo pongo desde 0 en esta función? porque les dije que debe ser derivable en ese punto y como sabemos logaritmo natural de 0 de x no tiene una componente en 0 ya que eso es un error matemático entonces procedemos a copiar la fórmula sería menos 1 elevado a la n más 1 por x menos 1 a la n y todo este numerador sobre n y esta de aquí es la serie de Taylor de logaritmo natural de x en x igual a 1 para un término enésimo así que bueno si te ha gustado si te ha ayudado por favor suscríbete dale like y compártelo que pronto estaré subiendo más videos así que bueno nos vemos chau